1. Recuerda siempre que eres una persona valiente y capaz, digna de todas las cosas buenas que están por venir. No te aferres a lo que no fue, por el contrario, mantén tu mente y corazón abierto a las infinitas posibilidades que la vida te ofrece. Las mejores cosas a menudo llegan cuando menos las esperamos, y lo que está destinado para ti encontrará su camino de manera natural y sin esfuerzo. Sigue adelante con esperanza y valentía. Todo lo que necesitas para alcanzar tu máximo potencial ya está dentro de ti. La vida te llevará al lugar correcto, donde tus sueños y realidades se alinearán de manera perfecta. Cree en ti mismo y en el viaje que estás recorriendo, sabiendo que lo mejor está por venir. ¿Qué te llevará al lugar correcto? ¿Qué te llevará al lugar correcto?